Carolina y en el carro voy a ir a buscarla por un puente algo gris muchas veces me vuelcan autos hacia que Carolina tu voz ya no quiere entrar enseguida quiero saber cómo está todo el tiempo tengo ganas de subir Carolina tu canción es para mí este día tu voz ya no quiere entrar Carolina quiero saber cómo está la 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 estoy cubierto en la sala estoy cubierto en la sala de tengo y la la